¡Esto es esto! Por los próximos seis días vamos a recorrer este país en una camperman. Esta ruta circular de más de 1.200 kilómetros inicia en la ciudad de Edimburgo y se extiende por el oeste escocés, pasando por Loch Lomond, Glencoe, la mágica isla de Skye, el famoso lago Ness y termina en el parque nacional más extenso de todo el Reino Unido. Recorrer Escocia en un Haban es de lejos la mejor opción. Vivir en un Haban es una experiencia inolvidable que viene con momentos muy buenos, pero otros no tanto. Entramos por donde no era. Ese está bastante oscuro. Acabo de llegar al punto de recogida de la camper van. Quiero decirles, hay como 30 camper vans en este parqueadero. Primera impresión, se ve gigante, vean. Es grandecita, no sé si es nuestro modelo, creo que no, pero todas se ven muy grandes y bajitas. Esta es la bebé que nos van a dar. Bueno, impresiones mías solas antes de que llegue a Daniela, se los voy a confesar, se ve demasiado bonita, se ven los acabados que están muy bien hechos, tiene todas las funcionalidades que aparecían en las fotos. Por ahora es un 10 de 10. Lo que estamos pagando es lo que nos están entregando. Vamos a ver la funcionalidad, pero más adelante, cuando ya arranquemos todo el trayecto. Nos fuimos a la primera manejada. Mientras Andrés y Fernando recogen la van, nosotras estamos acá en Lider, le estamos toqueándonos para esta semana. Mía, lo parecedero, disfrutas. Acabamos de pagar todo, creo que se nos fueron como de a 20 libras por persona y tenemos un montón de comida. Llegaron. De hecho, ya vamos. Seguimos en el parqueero del lugar donde les habíamos contado que estábamos porque el freno de mano no está sirviendo y básicamente no podemos arrancar. Llevamos acá una hora esperando acá llegar alguien a ayudarnos a ver qué es lo que sucede. Al parecer está dañado y no sé cómo lo vayamos a solucionar, pero nos cambiaron un poco los planes. Vamos a ver si logramos llegar como al campsite que teníamos reservado para hoy. Pues porque en estos parqueros no te puedes quedar, cobraron una fine. Creo que es después de una hora y media que te quedes acá. Entonces igual les toca coger camino. El destino está a 1.5 horas. Vamos a llegar un poco tarde, pero bueno, estamos haciendo comida y esperando a que nos solucionen esto y poder arrancar. Yo hago el pan está rico. Está arreglado ya. Para la que? Para la rotonda que se viene ahorita que también vamos a ir a por las 12. Ya son las 10 y media y nos encontramos camino a nuestro primer campsite en Lok Lomond. Estamos exactamente a una hora después de ese inicio del viaje un poquito, bueno, poco convencional. Ya solucionamos el tema del freno de mano. Nosotras estábamos como organizando un poco más el tema de dónde vamos a dormir porque pues obviamente los muebles del día se convierten en la cama que luego les vamos a estar mostrando. Y pues no fue fácil, fue un montón de Teletriz. Teletriz. Tetriz. Pero ya lo logramos y nada, Fernando y Andrés se van manejando al frente. Nos dicen que está un poco complicada la cosa pues porque obviamente estás al otro lado, hay que emocionar el carro. Vamos a ver, ojalá el lugar donde lleguemos esté todo bien porque ni siquiera lo hemos verificado mucho. Vamos a aprovechar y utilizar el baño que hay aquí disponible para continuar. Creo que nos quedan más o menos 20 minutos y llegamos a Locked Woman. ¿Sí durmieron un poquitico? Sí, 20 minutos más de así. La comida está súper buena, o sea, tú te das ropas y te la quitas y de una vez se siente el frío. Estaba rica, rica, rica. Qué rico. ¿Y cómo ves? ¿Crees que va a caber? Sí, sí, sí. Ahí nos organizamos los tres. ¿Ustedes apagaron el gas? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Mientras dormía, yo pensando, ojalá ya no apagó el gas, no me quiere estallar ahorita. Sacando el kit para hacernos el skin care de la noche, la cepilladita de dientes, porque llegamos al campsite y ya. Sí, pues es un baño casual, algo que hay. Por lo menos hay baño. Oh, huele fuertísimo. Ahí me alcanza a ver la entradita, me dice no entre, pero entre a ver. Y si hay algo, parqueamos por lo menos temporal. No entiendo por qué dice no entre. Esa es la salida. Están durmiendo, ahí estamos. Baja, quítale las altas que están viviendo. ¿Sabes qué? Dejemos la calle y exploramos un poco. Como es la primera vez que venimos acá, no estamos seguros cómo funciona. Lo bueno es que vemos por allá otras dos campervans, así que eso es un buen signo de que vamos por buen camino. Ahora sí, ya podemos dormir. Sí, podemos ya descansar. ¿Tú crees que es de este lado hacia afuera o de este lado hacia adelante? Sí. Sentar ropa ahí. La mañana. Hoy nos levantamos con esta hermosa vista y lo bonito de esta experiencia es que tú llegas en la noche a un lugar donde pues no conoces mucho y luego te sorprendes. Bueno, te puedes sorprender para bien o para mal, pero en este caso fue muy para bien porque te levantas a vistas hermosas que pues no sabías, no conocías cuando llegamos. Nuestro primer spot es Lake Lomond. Este es uno de los parques naturales más grandes de Escocia y de los más conocidos. Es un lago gigante y el lago es súper cristalina, se puede hacer kayaking, te puedes meter al lago y también se caracteriza porque está al lado de la vía conocida como la A82. Esta vía es famosa porque a lo largo de su camino puedes encontrar varios spots para hacer wild camping. El spot al que llegamos, acá hay varios tipos como de camping que uno puede hacer. Está el car parking que es como ya trailer parks donde tú llegas y hay muchas amenities, tienes baños, tienes lavandería, duchas. Usualmente dependiendo del lugar tienen un costo, por ejemplo, 25 libras por el carro de dos personas más 10 libras por persona adicional. Nosotros en estos momentos estamos en un punto de la categoría que se llama wild camping y es donde tú llegas hay ciertas áreas donde tú puedes parquear tus motorways o tus campervans y no pagas, es completamente gratis pero pues obviamente son cupos limitados y anoche tuvimos la suerte como de encontrar el punto que queríamos pero eso es como el tipo de camping que estamos queriendo hacer. También se conecta un poco más como con la naturaleza, tienes las vistas y estas como montañas un poco más cerca pero en el camino probablemente vayamos a quedarnos alguna noche en los otros campings por si nos toque bañarnos o algo. Entonces estamos tomando acá un café y media hora salimos rumbo a nuestro siguiente destino. Mira, voy manejando una escala filmada. Logramos la primera pero qué pena por el susto, muchachos. A sólo 30 minutos de nuestra primera parada en Lok Lokmont están las Falls of Hallock. Un spot donde pues solamente hay cascadas y hay vistas muy lindas pero también está bueno porque queda sobre la vía no se tienen que desviar mucho entonces por ejemplo nosotros desayunamos un poquito y ya vamos a volver a coger camino pero es algo rápido, 30, 40 minutos para estirar. Amor, un baño por ahí por favor. Ahorita vamos a llegar a un pueblito que se llama Tindro. Ahí, ahí te voy a ver. Estamos acá en una de las grandes paradas esto es Sisters Viewpoint es un mirador pero también tiene varias hikes y grandes montañas alrededor de esto vamos a estar haciendo The Sisters of Glencoe Hike en Hidden Valley. no hemos almorzado pero vamos a empezar a caminar y yo creo que ahorita que vayamos haremos algo de comer y luego seguimos. ah, ah, con mucho cuidado mi amor el momento de la cima se acerca no, la vista es increíble qué emoción va a ser muy bonito en enero del 2024 tomé la decisión de que en este viaje le iba a preguntar a Daniela si quería pasar el resto de su vida conmigo básicamente, sí, básicamente necesito que vayas a Escocia a Valeria estoy empezando a pensar las cosas así como para la proposal de Dani ¿cierto? ajá entonces pues yo quiero que pase en Escocia pero yo quiero que tú estés me gustaría dar el siguiente paso con nuestra relación entonces digamos que el motivo de esta llamada es una es una gran noticia Andrés nos has permitido descubrir en ti especialmente un gran ser humano y yo creo que Danielita no pudo haber quedado en mejores manos ¿verdad que ella quiere Esmeralda o quiere más o no le importa? Esmeralda si ella quiere yo no le voy a decir yo jamás porque jamás he tenido estas conversaciones yo con Daniela y no las voy a empezar a tener porque serían muy suspicios salimos de nuestra reunión con el joyero creo que ya me definí por la forma del anillo nos escapamos de la oficina Daniela obviamente no tiene ni idea que esté acá en estos momentos me encuentro en mi segunda cita porque ya el viaje es en 25 días otra vez tengo ese nervio que uno siente cuando empieza a elegir estas cosas amemos anillo amemos anillo ahora el reto va a estar en cómo cómo se lo vamos a esconder a Dani antes del viaje y durante el viaje sabiendo que vamos a vivir en una van juntos por mucho tiempo ahí en Scotland una semana no sé va a estar chévere prepárate Dani porque después de este paseo ya vas a ser mi fiancé hoy viajamos y Daniela está en el baño y aproveché para guardar el anillo vamos a guardarlo en la maleta ojalá no la encuentre se acerca el momento y que les tengo mal de alis cambio de fuera aquí les va un pedacito de lo que hasta hoy es el día más feliz de nuestras vidas y que nos vemos Se puede cambiarse el caso Es muy difícil Ay que bien que salió Tienes un anillo No puedo creerlo No puedo creer que esto está en mi mano Se siente muy raro Bien, raro bien Es porque el sol Es porque quede claro Está hermoso O sea el sol No puedo creerlo No puedo creerlo Todo no lo puedo creerlo Va a ser en que hecho eternamente Deja llorar hablando de esto Ahí está Bueno como amistó varias cosas han pasado Estamos comprometidos Pero también estamos ahorita en nuestro siguiente spot Que es el viaducto de Glen Fienan No recuerdo muy bien el nombre Pero es muy conocido Porque este es el viaducto en el que se inspira El tren de Harry Potter Y está acá detrás mío Ustedes llegan al punto donde pueden dejar los carros Y ahí hay una caminata de 13 minutos Que los acerca un poco más a la estructura Nosotros queríamos montarnos al tren Pero se van súper rápido los spots Nosotros buscamos dos meses antes del tiempo en que íbamos a estar acá Y ya no había nada El tren tampoco es que sea GRR que sale de la estación Sino que creo que solo opera entre marzo Y hasta finales o inicios del invierno Entonces además de buscar con anticipación Tienen que elegir el momento correcto Para venir aquí a Escocia a verlo Pues sí como está tarde Yo dije que tal suscribir a esta Y quería verlo Pero ustedes me pasan ¡Uff! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué fotográfico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy en gate! ¡Me caso! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú no va a ser? Sí ¿Quieres seguir a la chica derecho? Sí, derecho ¿Y solo es una vía hacia arriba? No, este queda muy... No, este queda muy... No, este queda muy pa'ila Sí ¿Qué pasa? ¿No cabíamos ahí? No, quedamos muy como... Por lo menos la cola quedaba muy por fuera Abajo está el baño Pero eso la gente aparco ahí Sí Sí Para comer peso en el baño ¿A la derecha? ¿A la derecha? Debe ser este Debe ser este Bueno, 10 pounds Ah, mira ahí está Bueno, pero yo no lo vi Este se debía hacer un negocio Es que yo no lo vi Yo no lo he visto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!